El Mundial de Rusia 2018 ha dado mucho de qué hablar, y no tanto por lo deportivo, sino por los escándalos extra cancha que se han generado con algunos conductores deportivos de las televisoras. El primero fue el comentarista Luis Roberto Alves Sague, esposo de la periodista Paola Rojas, quien se hizo viral en redes sociales por un video en el que aparece mostrando su miembro. Después fue el turno de su compañera, Patti López de la Cerda, quien incendió las redes al difundirse fotos y videos de ella en situaciones muy comprometedoras. Había filtrado dichas fotografías y videos. De último momento Ticnota reveló que el comentarista Omar Cerón fue despedido, pues aseguran que fue el encargado de filtrar dicho material a las redes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!